Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a contar algo, en verdad no tenía ganas de grabar, ando en un mood no muy padre. Yo creo que hay algo así como que entre la luna y los astros que me traen así como que... Siempre grabo ojos, siempre, siempre, siempre. Entonces dije, nunca grabo mi rutina de cara, este video va a ser una rutina de cara, ¿ok? Ya me voy a callar. Vamos a empezar con primer, este es de Palladio, como siempre, como todos mis videos. No tengo preferencia en cuanto a la marca, digo, sí es muy buena. No sé, no he encontrado algún otro primer que diga que... Porque los que sé que son buenos cuestan como 500 pesos es el bote y no lo voy a comprar, obviamente. Ok, aplicamos primer en la zona T. Los primers sirven para... Depende, hay para sellar tus poros, para que estés más smooth, hay para que tu cara en general se haga un poquito más mate si eres más grasosita, para que dure más tu base, para que no caiga en tus pliegues. Después vamos a seguir con base, esta es base líquida que es el Javive y es el tono Natural Medium. Entre todos los pasos que hagamos del rostro, hay que dejar entre unos 15, 20 segundos, para que tu piel tenga tiempo de absorber los productos que estemos poniendo y no terminar de que todas cakey's y todas ahí como feas. Esta base huele de li, huele como jamoncito. Una vez teniendo mi cara de puntitos, con una brocha tipo kabuki, lo voy a difuminar. Normalmente le hago golpecitos para expandirlo por toda la cara y después, con movimientos circulares o swipeys, lo hago todo smooth. A mi no me gusta maquillarme los labios, hay muchos chavos que se maquillan los labios para tener de que un huliencio en blanco, pero siento que el tener los labios maquillados y luego tu propia salidita y luego más lipstick y así hace como feo. Entonces a mi no me gusta. Una vez teniendo ya la base del maquillaje, voy a pasar con los puntos de luz y el contouring. Voy a usar la ruedita de Queja el Javive Contouring y descubrí una técnica que es mi técnica favorita. Aquí tenemos la ruedita y tenemos una esponjita, no es Beauty Blender, solo es una esponjita, un huevito. Voy a tomar este para mis puntos de luz, voy a dipear el huevito en el color que quiero. Y ya ahí, no sé ni en qué me quedé, mi disco duro ya no funciona, lo eché a perder. En verdad estoy aún a llorar, ya no debía haber grabado. Quería hacer un video para alivianarme y pensar en otras cosas. Voy a dejar de explicar y voy a hacer un voice saber. Porque la neta si sigo hablando y si esto sigue mandando al carajo, me voy a dar un tiro en verdad. Después de haber arreglado nuevamente mi maquillaje, seguí con el contouring. Hice básicamente lo mismo que con los puntos de luz. Dipié la esponjita en uno de los tonos cafecitos de los correctores y lo apliqué en donde debía el contour. El contour sirve para perfilar tu rostro, para hacerlo más estético. Se supone que un rostro ideal es de forma ovalada, entonces vamos a tratar de semejar esto. Después con el polvo traslúcido que es el Javive voy a sellar todo mi rostro. ¿Y por qué todo? Porque usé productos en crema para hacer todas las correcciones de luz y el contouring. Entonces no quiero estar grasosita en ningún lado. Después seguimos con blush de Pixi. Voy a tomar este color y se aplica en la manzanita de las mejillas o apple of the cheeks, que es el gordito que se hace cuando sonríes. Después vamos a aplicar iluminador. Este es de Bisú, que ya se me quebró y no he comprado otro. El iluminador se aplica en las zonas altas del rostro. Por ejemplo, los pómulos, el tabique de la nariz, el arco de cupido y yo agrego un poquito en la barbilla y en la frente, porque siento que una, mi frente es muy amplia y está muy sola de color y la barbilla casi siempre es olvidada. Para terminar el look voy a usar este labial híbrido de Kegel Javive en el tono amante, que es uno de mis favoritos. Y ahora sí, último paso. Vamos a fijar todo con fijador de maquillaje de Diamond Beauty y este es el look. Les voy a reponer este video con otro más padre, se los prometo. En verdad quiero pedirles una disculpa por el video de hoy. Iba a hacer un tutorial de cómo hago maquillaje de rostro, se los iba a explicar el porqué de cada cosa. Las cosas no salieron como yo las tenía planeadas. Obviamente mi computador estuvo crashando en todo momento, mi disco duro ya no funciona. No podía grabar video, empecé a llorar a medio tutorial. Quise no volverlo a hacer para también mostrarles una verdadera persona que las cosas no siempre son perfectas. Yo no gano ni un quinto de esto y aún así me levanto todos los días pensando qué es lo que voy a hacer. Y hay veces que las cosas no salen como uno espera. No tengo más que decirles más que les ofrezco en verdad una disculpa porque este video no es lo que yo esperaba hacer y estoy segura que no es lo que ustedes esperaban ver. Espero verlos en el próximo video ahora sí con una mejor vibra, con un video de maquillaje como debería de ser. Mañana levántate con una sonrisa, síguele chingando. Nos vemos a la próxima. Bye bye.